Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Es de verdad un honor para mí poder estar aquí, señor presidente, ministros y todos ustedes, a contarles un poquitito de mi historia y de cómo este día quedará en mi memoria, sin duda, para siempre. Mi nombre es Catherine Rojas, tengo 23 años, fui víctima de la violencia de un pueblo muy lindo al sur de Colombia llamado Pitalito Huila. Me vi obligada a llegar a la ciudad de Bogotá en busca de acceso a las oportunidades, de acceso a la educación y fue por ello que encontré en las ventas ambulantes la mejor estrategia para poder en ese momento conseguir mis sueños. Luego de esto, justo en el año que el señor Iván Duque publicó su libro, yo pude acceder a la educación en el SENA. A pesar de que toda mi familia y muchas personas me decían, no desperdices tu talento de emprender, que me gustaban los números, entre otras cosas, en el arte decidí hacer caso omiso y hacerle caso a mi corazón. Estudié diseño de modas en el SENA, una entidad a la que amo con todas mis fuerzas porque me acogió, me enseñó y agarró a esta niña que vendía rosarios en su pueblo y blusitas en la calle aquí en Bogotá y la educó. Posterior a esto, creé una marca llamada Momiglam, que es una marca que produce ropa de maternidad y llevé esta idea al SENA. Hay gestores de emprendimientos maravillosos que me escucharon esta idea de un producto que ya existía, pero que en el mismo año que el señor Iván Duque había escrito ese libro, yo lo pude conseguir. Y en ese libro empecé a hacer mis primeros bocetos de los diseños de la ropita para embarazadas que quería hacer. Necesitaba encontrarle un factor diferencial, necesitaba hacer algo diferente a lo que existía en el mercado. Encontré en los nanotextiles una gran estrategia para hacer mi producto diferente a lo que existía, gracias a este acompañamiento de los gestores que tenía. Las prendas tienen microcápsulas que evitan el desarrollo de estrías, de infecciones, entre otros, y se pueden usar durante y después del embarazo. Este fue, digamos que el inicio del proceso. Gracias al SENA me pude presentar a Fondo Emprender, donde fui merecedora de Capital Semilla. Por supuesto, esa niña que era vendedora ambulante ya había podido empezar a generar empleo. Comencé con tres personas, cortando en el piso y como muchos de nosotros sabemos que es el reto de emprender en este país. Con mucho orgullo empecé a crecer y con mucho amor por lo que hacía, la gente empezó a saber que era momi. Algo que aprendí muy importante de este libro y que el señor presidente lo mencionó hoy, fue el co-crear. Después de este camino encontré que personas del exterior encontraron en una niña que hizo un pequeño comercial, algo que me hizo justamente el SENA y el Ministerio de Trabajo, en alianza con Propaís y otras entidades. Desde el exterior dos personas me encontraron y quisieron co-crear conmigo. Ahora soy la co-creadora de Incolnova, que es una empresa incubadora de proyectos de innovación y dueña de la marca Silhouette, que es una marca de prendas de control. Actualmente damos empleo a más de 30 personas, soy la gerente de esa empresa y es ahí donde los sueños se hacen realidad y donde la niña que vendía en la calle se pudo convertir en empresaria. Además de eso, como Dios y la vida me habían permitido salir adelante, tenía que poner mi granito de arena porque como lo veo con este proyecto y como la vida me enseñó, lo mejor que te pueden dar no es darte el pescado, sino enseñarte a pescar. Y creo que así me pasó a mí en la vida con todo esto. Tuve que aprenderlo a hacer, tuve que salir adelante, tuve que construirlo y empecé a querer devolver todo eso que la vida me había dado y todo ese cambio que me estaba empezando a dar y es por eso que quería realizar un aporte social. Entonces, todas las personas que hacen parte y los colaboradores que hacen parte de mi empresa tienen alguna condición de vulnerabilidad. Hay madres cabezas de familia, víctimas de la violencia, huérfanos de la violencia. He trabajado con excombatientes de las FARC como un acto de perdón también. He trabajado con personas y minorías que tal vez les es más complejo, como lo fue para mí, acceder a la educación. Y realmente mi mensaje es que espero hacer parte del proyecto de la economía naranja. Ya empecé la postulación, espero llevar mis emprendimientos más allá, espero con esto que mi producto llegue lejos, pero por sobre todo espero poder impactar más vidas, poder seguir generando más empleo y ojalá, lo espero, ser un referente para otros jóvenes que a veces creen que querer es poder, solamente es una frase de un libro y que no hace parte de la realidad. Muchísimas gracias.